Overtime, José Juan Barea viniendo del banco, fue el héroe ofensivo. 20 puntos en 21 minutos de acción, llevando a los Madrid de Dallas a detener en 6 la racha victoriosa de los Rattles de Toronto, 98-93. De esta forma, Dallas se convierte en uno de los pocos equipos en la liga NBA, en que detiene rachas consecutivas. Así, como hicieron con Boston, lo hace en frente a Dallas. Barea se convierte en el eje ofensivo, superando a Harrison Barnes y Derno Whisky, que son tradicionalmente los mejores anotadores de Dallas. Mientras tanto, los Spools de San Antonio ganaron 109-97, con ofensivo de 21 puntos de Cowboy Leonard, 20 de la Marcos Adrish. Victoria para San Antonio. Para CTNI, David Colón Lebron.